Música Hola a todos aquí yo GalanmonX Y yo Muteki Trayéndoles este nuevo video Sé que hace mucho que no hemos subido algún video Pero hace poco salió la sexta OVA de Demon Adventure 3 Y por eso mismo queríamos traerles nuestras impresiones sobre lo acontecido en la OVA Cabe mencionar que este es nuestro punto de vista Todos son libres de expresar lo suyo en los comentarios Ahora que saben esto, hablemos de que nos pareció la OVA 6 Todos sabemos que es Digimon Tree Pero para los que no lo sepan Digimon Tree es una serie de 6 películas producidas por Toei Animation Que forma parte del 15 aniversario de la franquicia Digimon Es secuela directa de lo acontecido en Adventure 02 Pero nos muestra el panorama de lo acontecido con los elegidos iniciales Consta de 6 OVAS Las cuales son Reunión, Determinación, Confesión, Perdida, Simbiosis y la última Nuestro Futuro La OVA empezó justo donde la anterior había terminado Con la supuesta muerte de Tai, pudimos ver lo que esto le ocasionó a Kari Y el conflicto que causó dentro de Matt Quien OVAS anteriores le reprochó su comportamiento a Tai Pero él mismo se dio cuenta el por qué de esto hasta esta OVA Prácticamente, en la OVA los elegidos lograron llegar a mundos reales Aparte del conflicto interno de los personajes La primera parte de la OVA no me pareció muy importante En lo personal yo pienso que fue una buena transición Ya que venían de perder a su líder, a su amigo Por lo que no me importó que la base fuera lento al inicio Aunque si estaba ansioso por saber que le había pasado a Tai La segunda parte inició con la aparición de Ordinemon Luego de esto se vio la pelea que tuvieron los elegidos contra Ordinemon Dando muestras de considerable poder que ésta tenía Lo que me pareció bien llevado en esta parte Fue que Takeru no fue a esa pelea Ya que él al estar preocupado por Kari Prefirió quedarse cuidándola No sé por qué pero me pareció la decisión más sabia Me gustó en sí como llevaron a cabo eso Según mi opinión Esto fue para alejar a Kari del campo de batalla Porque su compañera estaba fusionada con Ordinemon Por eso ella estaba desprotegida Y necesitaba que alguien la cuidara De esto se encargó TK Esta parte nos dio a conocer mucho Sobre lo que sucedería en las demás partes Ya que Atmon nos contó acerca del segundo reinicio Que pensaba llevar a cabo Neostasis El cual ya parece informático Que piensa que todo se soluciona reiniciando el ordenador Nos mostró el paradero de Tai Y algo más importante Nos sirvió para responder la pregunta más importante ¿En dónde estaban los de 02? En la tercera parte según mi parecer Hay tres cosas a destacar La primera y que me dolió mucho Fue la muerte del profesor Misijima Me quedé sin palabras al ver esto En especial lo que me pareció más significativo De esto fue que él les encomendó Todas sus esperanzas Le encomendó el futuro a Tai y a los demás Tal vez me sentí así Pues para mí este personaje representa Al líder de los antiguos niños Y verlos salvar a Tai El que es el líder de los elegidos de aventura A pesar de que significara su muerte Me pareció un momento honorable Una de las cosas a las que Ganon se refería Cuando dijo que había más cosas a destacar Es en las batallas En esta parte apuntaron las batallas Que se dividieron en dos frentes Los que pelean con Ordinemon Y TK que pelea por proteger a Kari Y lograr que los demás llegaran a ella Las escenas de batallas Estaban muy bien elaboradas Fueron impactantes Además que yo quería ver Peleada a Magna y Gemón Hace mucho tiempo Y por último la tres cosa a destacar Que logramos notar Fue la aparición de Wizardman Que aunque no fue muy larga Si que verlo causa impacto en todos Inmediatamente luego de esto Terminó esta parte Y acto seguido Comenzamos a ver la siguiente parte La cuarta parte mostró Como Wizardman Logró conectar a Kari Con el consciente de Meikomon Y de Gatomon Dándonos al fin la certeza Que Gatomon aún se encuentra bien Además de que se nos dijo Una frase que pronto tendría sentido Toda la luz está en Meikomon Gracias a esta simple frase Easy Hacker Loco Logró descubrir el por qué Es tan poderosa Meikomon Ya que ella guarda los datos De todos los Digimons Antes del reinicio Lo cual dio esperanza A todos los elegidos De recuperar los recuerdos De sus camaradas Y efectivamente Eso fue lo que pasó Danos un momento muy emotivo Y alegre Y ahora ellos tienen de vuelta Todas sus aventuras juntos En lo personal Esto a mi me hizo sentir tan feliz Ya me había hecho a la idea Que nunca recuperarían Esos momentos tan importantes Pero gracias a Meikomon A quien yo criticaba Y quería que mataran Todo esto fue recuperado Me arrepiento de haber pensado Que era mejor que la hubieran matado También vimos como el segundo reinicio Fue detenido Gracias a que Agmon Convenció a Homeostasis Y como Gatomon Fue liberada de Ordineon Y finalmente llegamos A la quinta y última parte De esta OVA Y empezamos con todo en la misma Con la reaparición De nuestro líder Quien hizo su entrada Triunfal Salvando al mismo tiempo A Meiko Y a su compañero Agumon Esto junto a la banda sonora Que a pesar de que ya he oído Esa canción un millón de veces Me emocionó Y dejó impactado Y justo con su llegada Pude ver de nuevo a Agumon Entrar en acción Evolucionando por cada una De sus etapas Mientras Waterfly sonaba al fondo Creando al Digimon Más poderoso de los elegidos Omega Mon Pero no bastó con eso Nos regalan una nueva versión Aún más genial de Waterfly Preparándonos para la batalla final De todos los elegidos Contra a Ordinemon En la cual Omega Mon Y todos los Digimon elegidos Nos demostraron Todo el poder que poseen Y justo cuando pensábamos Que no podía mejorar esta batalla Aparece la fusión De todos los Digimon elegidos Y si creíamos que Omega Mon No podía ser más poderoso Nos equivocábamos Gracias al poder que Meiko Les prestó Lograron llevar a cabo Tan imponente fusión Que se logró solo Por la determinación De todos los elegidos Este Omega Mon Fue capaz de Con un poder aplastante Derrotar finalmente a Ordinemon Restaurando así la paz Justo después de esto Genaya aparece Tramando algo nuevamente Lo cual nos indica Que la aventura Acaba de comenzar También se nos muestra Algo que tanto Estábamos esperando Ver como todos los elegidos Comenzaron a trazar su camino Para convertirse En los que vimos En el epílogo De 0-2 También vimos Algo muy curioso Y que nos dejó A más de alguno Impactado Según pudimos ver Tai siente algo Por Meiko Pero al elegido Del valor Aún le falta valor Para demostrarlo ¿Será Meiko La futura esposa de Tai? ¿Qué pasó Con los Digimon de 0-2? ¿Habrán nuevas ovas? ¿La tierra es plana o redonda? ¿Dónde está el famón? ¿Será acaso Que está con Gary? Eso nos dejó Muchas cosas En que pensar Pero lo mejor fue La hermosa canción final Butterfly Cantada por los mismos Niños elegidos La verdad Me gustó mucho Esta serie de ovas Ya que me dio sentir Aquella emoción Que es indescriptible Fueron muy buenas Y jamás perdieron Su sentido lógico Con relación A todo lo que representa Digimon Momentos memorables Que se llevarán En lo más profundo De nuestro ser Sin duda Fue algo muy genial Y entretenido Sin duda Digimon 3 Se ganó un lugar Especial En nuestros corazones En lo personal Me encantó Digimon 3 No puedo decir Que no tuvo sus altibajos Y varios puntos malos Pero no puedo evitar Sentir que aún Con todo eso Digimon 3 Fue una muy buena entrega Todos los cabos Sueltos atándose Al final Nos mostraron Como los elegidos Maduraron a lo largo De 3 Y puede que a algunos No les haya gustado Pero a mi si Y no me arrepiento De verla Es más La veré de nuevo Varias veces Luego de hacer este video Dejen en los comentarios Que les pareció 3 en general Y haré un video Con ellos Bueno ha llegado El final De este video Y ahora si Sin nada más Que decir Me despido Soy Kayamon X Y yo Muteke Les mandamos Un saludo digital Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!